y bien pues ha llegado el momento especial vamos a apreciar el tradicional baile del vals de los esposos acompañado de sus padrinos que hoy pues están compartiendo también con los esposos este día muy especial así que a preparar los celulares para los vídeos del recuerdo para las fotografías porque de hoy hasta los 25 años que vengamos amenizar bueno esperamos venir a amenizar ahora todavía las bodas de plata y si no pues hay ahora algún sucesor que venga siempre verdad esperamos que ese hogar pues que hoy pasan a formar con la bendición de dios que sea lleno de muchas bendiciones que de buenos frutos para nuestra sociedad y hoy pues melvin y flor honran a sus familiares porque hoy pues recibieron el sacramento del matrimonio vamos a invitarles entonces que pasen ya a su lugar y así vamos a esperar que le arreglen el corbatín al padrino para que salga ahí bien presentable porque esto va directamente para las redes sociales verdad los vídeos de hoy en día ahí para ser popular las actividades y que no mueran pues esos gratos recuerdos que quedan en el corazón de cada familia de cada persona entonces felicitaciones pues ellos me dijeron que si no aplaudían no salen por eso están esperando vamos con esos aplausos pues bien ahora sí toman su lugar entonces para los que posteriormente pues van a ver el videíto por ahí del recuerdo les recordamos que tal vez el ruidito que van a escuchar pues es debido a que estamos trabajando con energía propia y ahí pues el generador nos produce un poquito de ruido pero vamos entonces vamos a la cuenta de tres para que inician con ese vals yo creo que la madrina está un poquito emocionada pero es que está recordando viejos tiempos parece bueno recordar es volver a vivir entonces vamos entonces un aplauso también para que se emocionen mal los padrinos y vamos entonces pues con este bonito vals tiempo de vals que ser el tiempo hacia atrás y hacerlo de siempre es volver a empezar cuando el mundo se para y te observa girar es tiempo para amar tiempo de vals tiempo para sentir y decir sin hablar y escuchar sin oír un silencio que rompe en el aire un violín es tiempo de vivir bésame en tiempo de vals un dos tres un dos tres un dos tres sin parar de bailar haz que este tiempo de vals un dos tres un dos tres un dos tres no termine de amar tiempo de vals tiempo para viajar por encima del sol por debajo del mar sin saber si te llevo me dejo llevar no es tiempo de verdad tiempo de vals tiempo para abrazar la pasión que prefieres la pasión que prefieres de hacerla girar y elevarse violentar como un huracán es tiempo en espiral bésame en tiempo de vals un dos tres un dos tres sin parar de bailar haz que este tiempo de vals un dos tres un dos tres un dos tres no termine de amar bésame en tiempo de vals un dos tres un dos tres un dos tres sin parar de bailar haz que este tiempo de vals un dos tres un dos tres un dos tres no termine jamás tiempo de vals que empleamos los dos dibujando en el sueño de un viejo salón con tres pasos de baile una historia de amor es tiempo y es en fin un dos tres un dos tres un dos tres en fin y y ah y Fuertes los aplausos pues entonces para los esposos Melvin y Flor Y también para los padrinos que hoy pues están acompañando a sus ahijados en esta fiesta de bodas Ahora vamos a aprovechar otro espacio Yo vi a la madrina que estaba un poquito emocionada ahí que le decía a la esposa Préstamelo, préstamelo le decía Vamos a quitarles ahí pues la emoción Ahí vamos entonces con el intercambio de parejas a disfrutar entonces pues Pensaban que ya se iba a terminar por eso estaba desesperada le decía ya 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 pero todavía no Vamos con el segundo entonces pues fuertes los aplausos para los esposos y para sus padrinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el aplauso pues para los esposos! Vamos a pedirles a los esposos que ahí en el centro donde están pues Recuerden un bonito momento que pasó en su vida no sé cuántos años atrás no les pregunté anticipadamente pero ustedes saben cuántos años son ¡Ah! Dice que un año dice bien entonces ahí pues para las listas las cámaras, para ahí para la foto del recuerdo pues y para ampliar esa foto de la parejita de enamorados vamos pues a ver si todavía no se les ha olvidado el besito entonces pues vamos con el besito, vamos a pedirle entre todos pues quieren que ellos posen con ese besito para las cámaras si o no, dice que si vamos entonces vamos pidiendo pues beso, beso beso, beso beso, beso beso, un besito bien apasionado ahí bien fuerte los aplausos no, 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 se lo voy a terminar es que creo que se habían pegado ya no, eso bueno, el amor pues siempre tiene que perdurar en una pareja porque si el amor muere ya estamos fritos hemos dicho un buen chapín ¿verdad? entonces felicitaciones para Melvin y Flor gracias también pues por darnos la oportunidad de estar con ustedes compartiendo en esta noche pues aunque sea ahí con un poquito de ruido para ¿verdad? porque estamos con generador debido al corte de energía eléctrica pero ahí estamos siempre gracias a Dios con la oportunidad de compartir con ustedes también esta alegría esta felicidad que hoy sienten esperamos que así como hoy están contentos siempre ese hogar pues perdure la paz la armonía la felicidad y sobre todo pues que nunca se apague la llama del amor felicidades entonces y otro fuerte aplauso entonces para los esposos aplausos aplausos aplausos